En Alianza Público-Privada, la Alcaldía de Medellín con la Agencia de Paisajismo APP, de la mano con la Fundación Orbis Pintuco, lideraron el programa Ilusión Verde se Viste de Colores. 37 viviendas del barrio El Poblado, Sector El Garabato, Los Naranjos, fueron transformadas a través del color. No solo mejoraron el paisaje urbano en sus gentes, también algo cambió. Listo, Luz, ¿cómo te ha parecido el proyecto que nos conseguimos aparte de la gerencia del poblado, que era la pintada de las culatas para embellecer el territorio? Eso está quedando hermoso. Definitivamente, qué buen proyecto hemos conseguido, Carlos. Embellece las casas, fuera de eso, la uva, pues la ilusión verde es muy bonita. Y eso nos genera a nosotros también un gran impacto a la gente que vivimos por acá, y a los transeúntes y a los que visitan la uva. Sí, yo pienso que esto ha generado un cambio social, porque ya las familias del Garabato yo veo que tienen mayor sentido de pertenencia, sentido de pertenencia por el barrio, porque ya lo están cuidando más. Se están comprometiendo, y más que todo con los niños, eso es lo que a mí me ha gustado mucho, la labor también que se hace con los niños, que los han incluido en el proyecto, las pinturas, los colores. A mí me parece muy bonito todos esos colores que están pintando. Parece que le da más vida al barrio, le da más sentido de pertenencia a las personas. A mí me parece esto muy chévere, don Carlos. Sí, sí, para mí es un proyecto muy hermoso, hermoso desde lo social, desde lo social y desde lo psicológico, porque ya se ha cambiado el modo de pensar de la gente. Claro, claro. Esto es un gran impacto para nosotros, y es una bendición de Dios que nos hayan regalado este proyecto, porque fuera que embellecen las culatas, los colores llaman mucho la atención. Esto a mí me parece muy bonito, muy buen proyecto. Bueno, entonces la idea es, lo que vamos a hacer es que vamos entonces a pintar lo que son la reja y las escalas de este color, que es el verde bronce, ¿cierto? Sí, señor. La idea es que esto haga parte de todo el proceso de mejoramiento de la fachada de la casa, con el fin de que nos haga, digamos, también conjunto con el tema del color, que fue el que aplicamos en el marco del proyecto Ilusión Verde, Se Viste de Colores, de modo que eso se nos vea bonito, que ustedes no puedan hacer modificaciones antes de cinco años por el tema del color en las fachadas. Esto tiene que ver básicamente con un proyecto que tiene la Alcaldía de Medellín con la Fundación Pintuco, ¿cierto? En el cual lo que estamos buscando es precisamente hacer esos mejoramientos y que la comunidad también quede pues como contenta, que la comunidad pues pueda quedar pues como también de alguna u otra manera se pueda generar pues un buen ambiente, ¿cierto? con el proyecto. Vea, en este momento, este patio, este patio Luz, ¿usted sabe qué era la casa de la cocolita? Sí señor. La cocola, aquella era la que nos fabricaba la gelatina para los muchachos en esos garabatos, en ese garabato de guayaba que ellos hacían. A eso se debe el nombre de nuestro barrio, el garabato, por los palos de guayaba que ellas jalaban la gelatina, la procesaban y la jalaban. Entonces esta era la propiedad de cocolita, ella falleció ya hace algunos años, pero ella era una de las fundadoras de por acá del barrio, entonces a partir de allá arriba es donde viene la intervención de las culatas, que es la parte trasera de las casas, donde las están pintando, nos están embelleciendo en nuestro barrio. Y aquí tenemos las palomas campeonas mundiales, porque ellas las sueltan, las han soltado desde el Ecuador, las palomas mensajeras. Todos los días las sueltan por la tarde, como se ven de bonito. A pesar de que esto todavía estamos como ya en selva de cemento, se conservan muchos animales. ¿Usted no ha visto, don Carlos, las guacamayas y todos los pájaros que nos acompañan en la comunidad? Sí, muy bonito. Vea ese árbol tan bonito que está ahí, que lo están... ¿Y entonces cómo hacen con la gente? Llegan, le preguntan qué quieren, van pintando como... Esto fue una visita casa a casa de todas estas culatas, con el trajedor social de la funda, de APP. Y el programa se llama La Boa Ilusión Verde se viste de colores, porque ese fue el nombre que la comunidad le puso en una reunión que se hizo. O sea, que la cosa no ha sido porque la fundación Pintuco quiere, no. Eso es un trabajo muy bonito, porque se han generado unos cambios, para mí, muy, muy hermosos con la gente. Y, por ejemplo, esta primera, esta es una de las primeras, por allá abajo tenemos otra frente de la cancha del Inder, que también ya no la terminaron. Y por aquí, a nivel de fama, de fama de toda la vida, siempre ha gustado el porro y la gaita. Entonces, por eso en unos murales van a ver que hay una señora con el instrumento que se llama la gaita. Y ellos esta obra nos la van a entregar el 15 de diciembre, ya nos entregan toda la obra terminada. Y estos colores han sido escogidos por la gente, por los habitantes, los dueños de las casas. Los propietarios. Los dueños de las casas escogieron los colores. Buenas tardes. ¿Cómo está Madre? ¿Cómo me le ha ido? Bien, muchas gracias. Ah, bueno. Madre, mucho gusto. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi nombre es Diego Montoya y soy trabajador social de la Alcaldía de Medellín. Mucho gusto, Margarita Flores. Estamos por aquí porque la estamos visitando porque el día de hoy estamos socializando el proyecto Hubo ilusión verde, se viste de colores. Este proyecto lo vamos a desarrollar con la Alcaldía de Medellín a través de la Agencia PP y la Fundación Pintuco. Básicamente el objetivo de lo que vamos a hacer es embellecer paisajísticamente aquellos predios que nos colindan con la uva y que tienen influencia con la uva. Básicamente lo que vamos a hacer es pintar lo que son las fachadas, los muros laterales y los muros traseros de las casas. Para eso vamos a utilizar pintura de alta calidad y es totalmente gratuito. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es aceptar. Obviamente pues como todo el proceso que vamos a desarrollar es como todas las casas. Lo otro es que también los vamos a invitar para que participen de unos talleres y unas actividades sociales en las cuales ustedes también van a poder como digamos de alguna u otra manera tomar decisiones frente a lo que vamos a hacer con el proyecto. ¿Usted está interesada? ¿Le gustaría? Sí, claro. Yo estoy interesada porque esto es un beneficio y gratuito. Claro que sí. No es más. Así yo estoy muy agradecida. Muchas personas no están de acuerdo pero bueno, cada quien tiene su modo de pensar y decide en su hogar. De todas maneras yo agradezco mucho y que Dios los bendiga por su obra. Bueno, a ustedes muy agradecida. Que tengan un feliz día y gracias por haberme elegido a mí. Bueno, muchas gracias. Por aquí estaremos pasando entonces nuevamente cuando entonces ya estemos aplicando el color para entonces pedirle a usted permiso. Si tenemos que entrar con los técnicos y tenemos que entrar con el personal que va a estar pinta. Listo. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien y hasta luego. Que tengan un feliz día. Igualmente. Hasta luego. Si hay un artista en este momento está. Nos presentamos. Amigo, muy buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal. Mucho gusto, Carlos Arturo. Hola. ¿Qué más? Hola. Bien y tú. Bien y tú. Le presento a Luz Darío, ella la fiscal de la Junta de Acción Comunal. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Muy bien y vos. Estás quedando súper bonito. Estamos empezando, pero ya va cogiendo forma. Está súper bonito. ¿Y qué le ha dicho la gente del...? No, les ha gustado bastante. Sí. Porque ya pues empezamos con los murales de aquí abajo. Ya continuamos con este. Mañana vamos a los días y entonces ya va cogiendo como forma esa idea que se estaba proponiendo desde el principio. ¿Y cómo se han sentido con la comunidad? No, muy bien. Es que por acá todo el mundo... ¿Los han atendido bien? Sí, por acá la gente es muy bacana. Eso está muy bien. Eso es lo importante. Que se sientan como parte de la comunidad. Sí, sí. Por acá uno se siente bacano porque todo el mundo es muy bien con uno. Está quedando muy bonito. Muchas gracias. De todas maneras, gracias por el aporte porque eso ha generado un cambio en la gente. Sí, no. Es que el color y la imagen cambia todo eso también, de alguna manera. Sí, y después nos veremos a nivel mundial porque como aquí vienen, sabe que el poblado en este momento es sitio turístico. Ya estamos hablando con Turibus para que hagan una ruta con la gente que hacen. ¿Con los extranjeros? Para que hagan la ruta por aquí también por la boa ilusión verte. Ah, excelente. O sea que... Ya hay una especie de galería al aire libre, entonces... Sí. Esa es la idea, de mostrar el barrio así. Me parece muy chévere que la gente se alegre, que la gente disfrute sus espacios, que los gocen, que los cuiden. Lo que nosotros tenemos, don Carlos, que hablar es con los niños, con la comunidad para que ellos cuiden lo que les están haciendo. Ah, Luz, vea. Por ejemplo, ¿usted sabe para qué sirve este azar de la India? Para el reumatismo. Sí. Ah, no, don Carlos. Usted tiene muy bonito ese jardín ahí, todas esas plantas aromáticas. También tengo una planta que se llama curíbano. Se lo toma uno para cualquier dolor. Sí. Ah, Luz, entonces venga, vamos allí donde doña Clara. Yo quisiera que habláramos allí con doña Clara. Es una señora que ya tiene mucha edad. ¿Y tiene pintada la casa atrás? Sí. Sí. Para yo preguntarle cómo le ha parecido. Doña Clara. No, Carlos, ¿a quién estamos buscando y por qué? Ah, doña Clara, que es una de las señoras que se le está interviniendo la culata. Y ella me dijo en estos días que nunca creyó haber la casa así tan bonita. Ah, qué bonita. Pero según veo, está dormida todavía. Carlos Arturo. Viene a que me regale un abrazo, doña Clara. Hola. ¿Está acostada la abuela? Sí, sí. ¿Está acostada? No, ya, ya viene. No, y el trabajo de los sociales ha sido muy hermoso porque ellos han ido a cada casa, se han quedado una, dos horas hablando con la gente. Han hecho el puerta a puerta. Hablan con la gente, les preguntan qué colores adquieren, qué quieren que plasmen en los muros. O sea, han hecho una labor muy bien hecha, muy bonita. ¿Y que por qué escogieron ese color? Sí, porque cada color tiene su significado. Cada color tiene su significado. ¿Y qué ha cambiado la gente en la comunidad? ¿Qué cambia? ¿Con esencia o vencido? A la orden. Doña Clara, ¿cómo amaneció? ¿Qué quiere usted? No, está muy pinta, ¿no? Todo muy pinta. Estamos en la hora de recién levantada. Hola, Clarita. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha seguido de salud? Bien, a veces esta pierna se me duele, pero tienes que tener el alma derecha para Dios, no me importa más. Sí, señora. Yo quería preguntarle cómo se ha sentido con la intervención que le están haciendo al muro en la parte de atrás. ¿Cómo? 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 ¿Usted cómo? ¿Se acuerda que aquí estuvimos con los sociales preguntándole qué color quería? ¿Si se siente contenta con el trabajo que le están haciendo en la parte de atrás? Está todo bien, hombre. A mí me gusta todo, todo es que no me peguen. Pero está bien. ¿Le ha gustado el trabajo, el color? El color sí, da más luz como a la adentro. Sí. Es amarillo. ¿Le alumbra más, ilumina más la casa? Yo no tengo problema por nada, todo es que no me peguen y tampoco me dejo. ¿Le ha gustado? ¿Usted qué color escogió? A ver, yo había dicho que me gustaba azul, pero que el amarillo es bien, me gusta. Está bien, está bien. ¿Y nos lo puede mostrar? ¿Por dónde? No, porque como queda en la parte de atrás. Ah, por aquí, por encima, por la plancha. Sí, ¿se puede ver por ahí? Sí, la plancha se enseña. Sí, ya fuimos desde allá. Hola. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo amaneció? Permiso. Bien, pues. Bien, pues. Ya luz, ¿para qué se va uno para la somadera? ¿Cómo le parece? Desde acá el alboraje es muy bonito. Por ejemplo, ¿para qué se va uno para la somadera? Y aquí tenemos la vista de todo Medellín. Entonces, estos son los muros que se están interviniendo. Esta es la casa de Dona Clara. Allá vemos al artista trabajando. en el barrio El Garabato, Comuna 14 del Poblado. ¿La gente lo reconoce porque es el barrio que está al frente del Tesoro? Sí, señora. Y les cuento, este es el barrio El Poblado, pero este es el sector Los Naranjos. En el mapa de Medellín aparecemos como Los Naranjos. Buenos días. Son tres barrios. Hola. El Garabato, Loma de Parras y la Loma de los Gonzales. Son los tres barrios que pertenecen al sector Los Naranjos. Estamos en la esquina donde se divide Loma de los Parras, Loma de los Gonzales, Loma del Garabato. Los tres barrios. Los tres barrios fueron beneficiados con la agencia APP y la fundación Orbis, con lo de las pinturas, las culatas de las casas. En este momento, aquí estamos caminando ya en la Loma de los Gonzales. Queda de aquí para allá, de aquí para acá a la Loma de los Gonzales. Y ya este sendero, ya es para la Loma de los Parras. Unos pintan las culatas, echan las bases de las pinturas a los muros. Y los otros, los artistas. Los artistas no son de APB, sino que son de otra parte. Pero APB son los que nos pintan los muros. Aquí ya vemos el primer muro aquí en la Loma de los Gonzales. ¿Y todo este producto? ¿Toda la pintura, todo eso de dónde viene? Eso nos lo regaló la Fundación Pintuco. Sí. Pero eso fue un trabajo que se inició con la primer gerente que hubo, que llamaba Natali. Ella se llamaba Juanita. Juanita. Ella me dijo, don Carlos, le conseguí 40 canecas. Pero como ella renunció, llegó la nueva gerente y me dijo, me dijo, don Carlos, no, espérese con calma que ahí vamos a conseguir otra cosa mejor. Y ya a los cuatro meses nos llegaron con este regalo de la Fundación Pintuco y APB, que es de la alcaldía de Medellín. Y así ahí resultamos beneficiados los tres barrios. Pero el más beneficiado ha sido el garabato. Porque, por ejemplo, miremos esa pintura de allá. Esa ya es de la Loma de Parras, que también es pintada por ellos. Sí, sí, en este momento estamos en el morro. Allí está mi suegro lavándose los pies. Él tiene 94 años. Buenos días, Mono. Buenos días. ¿Qué más, suegro? ¿Cómo amaneció? Buenos días. Bien, gracias, suegro. ¿Y la suegra, cómo amaneció? Hombre, bien, porque ella está curada en mi guardia. Ah, o sea que está muy aliviada. Ay, Dios mío. Bien. Bien. Por aquí están allí también interviniendo. Por ejemplo, este muro es una de las intervenciones. Este muro, sí. Es una de las intervenciones. Y esta es la casa que les digo que fue donde primero traen un equipo de sonido. Y en este momento, ya el hijo de él, lo podemos mirar desde aquí, es de la ventana. Vea el equipo de sonido que tiene. Le llena casi la pieza. No, están maravillados. Ellos dicen, no, eso nos cambió la forma de pensar, las pinturas, los colores tan llamativos. Ellos están felices con todo el proyecto. Por los colores tan llamativos, porque las casas se las embellecen. Y eso es muy llamativo a todos los habitantes y todos los residentes, perdón, todos los transeúntes que vienen a la UBA. Esto llama mucho la atención. Porque hay muchas tiendas en estas partes de acá, de las tres lomas. Entonces, llama muchísimo la atención. Entonces, bajemos allí, les muestro donde están también interviniendo. Lo quedó muy bueno, porque taparon eso. Eso se veía muy luego así. ¿Usted ya se ve bonito? ¡Ay, más! quedó muy bueno. Yo creo que quedó muy bueno. Buenas muchachos. Hola Don Hugo. Hola Lutari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te leo a Don Hugo? Bien, gracias. ¿Mirando el proyecto? Mirando que como está quedando bonito todo esto, mira, está quedando hermoso. ¿Viste este color acá el amarillo y el verde al lado de atrás? ¿Qué tal que ha parecido Don Hugo? Sí, tiene un contraste hermoso, contrasta muy bien y muy bonito, está quedando todo esto, muy importante para los habitantes de aquí del barrio, pues que haya una mayor interacción con los, entre todos los vecinos y se apropien más del barrio y de todo lo que hay alrededor, como el caso por ejemplo de la UBA, ¿cierto? Don Hugo es un líder comunitario de acá, pues del barrio, también está con la Azocomunal. La Azocomunal, yo soy delegado para la DF de Medellín, desde la Azocomunal para Medellín, la Azocomunal pues está recién fundada y estamos trabajando hoy por la comunidad y para que todo esto funcione y quede muy bonito, ¿no? Yo creo que la gente se siente más animada, los mayores y también los jóvenes y aún los niños, pues es porque esto impacta positivamente en la, pues en el contexto social, ¿cierto? Entonces, sí, excelente, están haciendo un buen trabajo, está quedando bonito con la Orvis y la agencia APP de la alcaldía de Medellín. ¿Ve a Don Hugo, pues miren cómo van pintando? No, no, sí, son unos artistas, son unos artistas. Yo no sé, que todo se consultó a la comunidad, quienes querían pues que les pintaran las fachadas y las culatas de las casas, hay algunos que unos poquitos que no quisieron, pero la mayoría de estos son 37 casas que se están interviniendo. Entonces, en acuerdo con la misma comunidad, ¿qué quiere? Que les pintemos las fachadas, que quiere que se les pinte algún paisaje, en fin, ya se acuerda. Y acordate también que con la misma comunidad se acordó qué murales queríamos que nos pintaran, que fuera alusivo a nuestro barrio, que fuera de nuestros antepasados. Claro, claro, es que recordemos que por aquí todavía se ve mucha flora y fauna, sí, muchos animalitos y si no se tocan las ardillas, las iguanas, las mismas guacamayas, sí, los árboles de guayabas, de naranjas. Las guacharacas. Y los naranjos con razón, y las guacharacas, que aquí ahí vuelan por la mañana las guacharacas. Esto es un ambiente muy campestre, muy campestre, muy bueno y muy bien habitado, la gente es muy unida, aquí la gente es muy unida. Don Hugo, ¿qué piensa que cuando vengan de otros barrios qué se van a decir de las fachadas y de las pinturas que nos están haciendo? Yo voy a hacerse un poquito pretensión, yo diría que les va a dar envidia, les va a dar envidia porque al ver esto tan bonito y como pues la misma comunidad ha aceptado la ayuda que la alcaldía de Medellín les ha dado a través de todo esto, de la agencia PP y la fundación Orbis, Pintuco, excelente. Yo creo que la gente va a pedir y va a solicitar que le hagan lo mismo también en sus barrios. Sí, eso es un proyecto hermoso, enamorado. Usted lo enamora a uno todo el proyecto Don Hugo. Sí, excelente. Y eso que nos trae muchas ventajas, porque estamos al pie de la uva y eso también genera mucho comercio para las personas que tienen sus tiendas. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Estamos bien. Mirando esa belleza que están plasmando. Don Carlos, por eso, o sea, sería como eso. Si está pues bien, yo creo que el muro nos demoraría... Yo no he estado... Hola. Yo he estado en tres noches. Espectacular. No, no había venido por acá. Ah bueno, yo... Espectacular. Yo hablo con... Incluso le voy a decir al señor que vive ahí al frente. Ah bueno, los negros. Listo, ahay. Eh... Un minuto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.